¿Cómo está el maíz, Ángela? Bonito, mi hija ¿Tiene qué? Tiene un rafa Tiene un rafa, mi hija, tiene maíz y calabaza Épale, 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 porque nosotros somos... Los rancheritos de Sinaloa ¿Y qué es el rollo? Aquí ya venimos al monte a la tomatera al maíz y a las calabazas a freír unas mojarras Venimos a dar la vuelta para acá, a pasar la tarde ¿Va, Ángela? ¿Ya tienes un asiento? Hay un asiento, Ángela ¿Tú patrana qué dices? Sí, porque venimos a pasar la tarde a hacer una pistanga de pescado y de lonca, vamos a freír y aquí estamos en el cerco de mi hermano donde tiene sembrado tomates y aquí está mi cuñada que va a estar aquí con nosotros ahorita van a venir ellos también ahorita van a venir ellos vamos a ir avanzándole aquí nosotros Ajá, sí Se nos antojó para venir a la tomatera mira nomás vamos a abrir la puerta de esta para mirar para allá quiero mostrarles la tomatera yo está bien bonita esta tomatera Ahí hay un tomate manuro ¿Eh? Ahí hay un tomate manuro ¿Vamos a cortar para la salta? ¿No trae tomatito mamá, Lonelto? Sí, ahí traigo porque les dijeron que ya habían cortado el día de ayer pero miren nomás qué bendición están bien altas la mata de tomate, Lorenzo bien altas y cebolla fresa cilantro cilantro fresa qué bonito nos da gusto venir aquí tenemos aquí ya tenemos un vídeo dale más adelante, Lorenzo cortate cortate uno cortate uno cortate uno a gusto es el vídeo más exitoso que tenemos cuando venimos a las calabazas ¿Va, Lorenzo? una cebolla arrancada una cebolla arrancada una cebolla arrancada rábanos ¿Dónde hay rábanos, Lorenzo? aquí hay rábanos fresas las tomateras ya cortaron el día de ayer calabazas hay en montones de calabazas aquí tenemos mucho en Facebook, Lorenzo en Facebook tenemos muchos vídeos cuando le ayudo a mi compadre y yo a hacer este trabajo si, rastrearlo haciendo los bordos haciendo mucho trabajo aquí le ayudo yo y pues aquí andamos mira, los fresones que están allí ¿cuántas? 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 otra madura mira la Lorenza la madurita la madurita ¿cuántas? ¿cuántas? ¿eh? ¿este está vendido? la más roja la calabacero que hay allá le había dicho que había muchas calabazas pero no no pensé que tantas mira no más no más que chula hay calabaza gente vámonos para allá ponte la comida pues vamos a ir por allá dame una vuelta por allá Lorenzo para venir por ante los tomates ¿por allá? sí, por acá dame una vuelta para venir por ante los tomates el cebollero que hay ¿por allí hay que meterle Lorenzo? ¿por aquí? Dios que es que la vacero hay sí, por ahí, por ahí para que miren la para que miren la gente para mostrarle a la gente lo bonito y la chulada que es andar así en esta tierra ¡eh! mirá es un tomatón bien bonito vamos a contarlo ah, está picado ¡eh! mirá la cebollona blanca y con chula del chulo jaja con chula de chula de azul se batía para mí ahí el machio y el calabazo vete por acá Lorenzo vete por aquí vete por aquí los calabazos vete por aquí pero ese te gusta jaja por ese le gusta mi chavo pero por ahí espera si puedes calabacelo se va dando bien cargado y lo cortamos sebolla blanca que bonita está la presa y la tomatera eran abrandado lorenzo en una tomatera así la lanza mucha gente habrá andado en una calle de tomate así como tanto como tanto con mucho aire aquí tú no madurito así el número de alumbre no puede hacer lo que te va a tener que ayudar patrón a qué bonita qué bonita vamos a hacer un bloque vamos a preparar las cosas vamos a hacer una salsa para pedir los pescados y las y la lonja ¿es que es la frase total? una frase que no quieras mandame que la fleguía mandame ¿sí? los chiquitos largos ¿de cuáles? ¿cómo se llaman esos chiles? oh my god ¿qué le dices Angela? ¿qué le dices? una fresa Manuel no puede hacer un hombre ayúdenme a Manuelito ¿cómo estoy yo? si sabes ya hay evidencia voy a hacer voy a hacer ¿sí le entiendes cuate? poquita apúrate pues porque ya tenemos hambre ¿ya vienes? ya ¿qué traen? si le pasara y ya lo puedo freír ayúdenme a Sebastián ayúdenme a Sebastián este lumbrero no va a hacer lumbre ¿la lobo qué mamá? ah sí te lo venía para lavar miren la fresa miren qué bonita la fresa ¿de quién son las fresas? el de Blanca el de Blanca aquí está la dueña de la fresa para todos eso es ensaladita mami que hicimos también aquí vino Chuyón también ahí está Chuy Chuyito ay papi ¿dónde está Chuy? ahí está Chuyito no, no, no dile Chuy dile que no no, no, no no, no dile adiós adiós Chuy ¿para dónde la llevan a la china? qué bonitos estos matones estos ya estaban aquí ya estaban en su casa sí ya los tenemos allá se la cosechan se la cosechan están trayendo piedras para el río ¿por qué? trae tomate para tomate ya estaban allá en las casas ¿verdad? pero es que acaban de cortar pues están rayados este lo cortamos ahorita nosotros este va? sí este tomate es comala ¿verdad no? se miramos ahorita así se miramos ahorita así ay mixto y pa ¿eh? la de tomatito mira miramos ahorita así volteando ¿y qué? ¿qué le pasa? la calabaza cae calabaza más calabaza más calabaza aqui hace unos días anduve haciendo los bordos estos todo eso lo grabamos en el Instagram y el Face que siempre logró hacer la lumbre manuel estamos experimentando en el disco, vamos a poner el chile tambien el chile tambien? y cebolla no? tambien vamos a poner cebolla esta caliente esta caliente pon ese otro chile y este tomatito se va a hacer que este cocido esta temada mientras llegan las demás gentes o a ver como nos va, traemos hambre mamá mamá corta la derecha que es cebolla? o va a poner mal? o no? con esos 5 tomates? que es cebolla? mi tomate pero hay mucho humo no va a quedar bien buena eh? va a quedar bien por que? echarme bueno el tomate echarme el tomate ya los pelates cual? los ajos ya quedo en la sala los pelates se batearon aquí no 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 fritos 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 que tenemos aquí miren aquí tenemos las pescadas mojarras ya vienen lavadas y ahí tengo mucho mas pero la lonja o filete la lonja o filete como lo conozcan como lo llaman aquí están las pescadas y ahí más abajo eh ya vienen lavadas la mesa también está lavada esta la vamos a salar la vamos a limpiar otro vasito aquí están las bandejas que paso pa? aquí estamos sacando limpiando Emanuel ven para acá a nosotros nos gusta a la lonja o al filete como le llaman nos gusta hacerlo de esta manera le cortamos aquí y aquí y aquí fíjate aquí le sacamos esto aquí le aplastamos y le sacamos esta brita dicen que es uno bueno ese brita está limpiecito ya la ve bien lavadita en la casa cuando nos fuimos a comprar ya está lavadito nos va a falta quitarle la espinita que lleva aquí mucha gente que la quitamos esto si para que esté más limpio ya sale la ayudanta Manu ya como que está la espinita de toda si está bien para no agarrar y mascar y tragar Manuel que pasa dice mi comadre que ella tiene muchos familiares de ella que nos siguen a nosotros donde comadre en colima en colima y donde más y bueno ahorita ellas están en san jose california en san jose california en san jose california Manuelito un saludo para ellos si que son suyos son primas se apellidan sosa sosa patrana mandame un saludo patrana es un saludo para ella para la familia sosa de la familia de la blanca aquí también comadre no quiere salir en los videos nosotros no le da pena le da vergüenza dice no no quiere ni hablar ya le está quitando la sembrona que tiene nomas es la sembrona que tiene la patrana la patrana de mi compadre este pescado es bagre si es bagre lo vamos a echar aquí todo 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 mi compadre quiere mandar un saludo para quien yo quiero mandar un saludo para mi hija que está en tijuana y a mi yerno a mi compadre Christopher saludo saludo ya ves su suegra le mando un saludo cuate te quiere más mi compadre que a ti también también al cuate está aquí presente esto lo tengo aquí miren miren ya están los tomates bien asaditos quedaron aquí miren león diré a usted después de irle a más miren ya quedaron bien asaditos pero ahora hay unos cuantos por ahí está se pegó aquí por aquí te la vamos a limpiar y el aceite aquí está pa dice ¿cómo está? ¿cómo trabaja usted Sebastián? en una taquería en una taquería cuando estaba grande apu haganle la saldo amigo mami yo quiero remolir ella quiere remolir aquí estamos saliendo el filete ahora o la lonja mami tú estás más pequeñita quiere remolir quiere remolir como un cajete sí está chiquita ay chul le vamos a echar el aceite para ti ay me está llorando otra vez otra vez otra vez otra vez Sebastián Medidón y también la ángela el toque final mami el toque final ¿qué le falta ángela? ya nada el final espera que se caliente hermano ¿listo plebiado? listo no es buena no es buena no es buena es buena es buena es buena es buena miren miren aquí Sebastián va a cortar la cebolla otra otra ¿dónde se va? ¿dónde? ajá hay que llevarla también gran rota aquí vamos a calar el disco patrona con filetito sí aquí vienen ya otra vez cargadas ¿dónde vienes Sebastián? sí ¿de dónde vienes? de la tomatera ¿de la tomatera o de la cebollera? ajá es que aquí en la tomatera le decimos la tomatera hay cebollas también sembradas mira a ver mira a ver cebollas, fresas, chiles hay de todo un poco eh ay vayas que le ha tenido ¿tienes hambre dónde? bastante ya tiene hambre ay ya también tiene mucha hambre ya ¿tienes hambre mami? ahí va la primera rama ¿qué pasó? ¿le volteó la mojarrita también era? y que chille Manolito otra otra más esta extra quién viene mira te levanté cebollas si ya la hace esta sí la he hecho mira esta era la primera trab выполnilla este es chihuile o bagre, así se llama chihuile mire nomas ya estamos agarrando aquí sebastián ya la aventura a comer mire sebastián esta buena se llama? ajá esta bien aqui va a salir tratando Manuel si ahorita va a salir tratando esta cocina acá? un tomate comido un tomate mira mi papá y tu lo mando un leña Lorenzo mira patrona, yo tengo otro leña aquí no con eso ando vamos a ver tengo otro leña le falta el humo miren cebollita chiquito Lorenzo mire vamos a hacer suspiros, cebollita dorada mire bien bueno suspiramos, vamos a suspirar porque estamos comiendo papá el humo está muy fuerte la cebollita ya está mire mira mira aqui está con lo que vamos a acompañar las mojarras, los tacos, lo que hagamos miren miren esta es la mojarras que yo agarré, mi tata agarró una me bastian otra y están saliendo, están saliendo díle nomas y aquí lo están preparando todos ya ya empezaron a comer miren esta es un menor están buenas grandes sí aquí están comiendo ya miren bien a gusto aquí en el monte aquí en la tomatera miren ahí está la tomatera aquí hay maíz sembrado yo sé que es ¿lagre? hola mire que traigo aprena ¿qué pasó? voy a sacarte por cuatro espérate ahí te espera de 10 horas ahí está cuatro ¿como están saliendo? están saliendo muy buenas ¿sí? sí qué bueno el chapu está desesperado chapu 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 ya va a haber la canción ya está comiendo pa? ya estamos comiendo ya estamos comiendo ya está comiendo ya ya mi baru también ya está comiendo tu mamá ya tiene rato y yo no mi mamá no ya tiene rato al ángel no le dan ya está lindo el filete del ángel le dan ya está lindo el filete del ángel le dan ya está lindo el filetito para alza mire mi mamá aquí está echando ya ya quedan poquitos pesgados ya estamos comiendo ya estamos comiendo ya estamos comiendo ya estamos comiendo todo ya aquí mi cuerpo le da con un palo porque baje no se baje no el otro día quería llevar un rollo nada borracho dijo estamos todos acá y dijo justo acá va a decirle con don Lupe ¿qué dijo? la tuta jajaja ya no está grabando mi padre ahí está mi papu la tuta jajaja 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 se le hacía muy fácil a la tuta jajaja 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 y aquí estábamos ya como que dijo de verdad que sí que le gustan los hombres que como estábamos y dijo el borrego y yo no dijo nada tuta y yo le dije al borrego así yo le dije pero le dije y es caballeranga caballeranga don rafa dijo jajaja ay estaba cerrado ay me acordé de las sederas jajaja ¿ya comiste Angela? ¿ya comiste? ¿ya comiste? ¿ya comiste? ¿está escureciendo Manuel? ya está escureciendo ya está escureciendo ya está escureciendo miren que bonita está la luna mira bien bonita y la mata de maíz calabaza tomate de todo que chulada ya se mira oscuro pero ahí están las matas de maíz no se mira oscuro pero ahí están que chulada que chulada y que hay mata de tomate también se colaron ahí agarré la rampa para ir a cortar pereza ya está escureciendo ya está escureciendo hey ya está oscuro eh cuidado patrona ya se escureció era no ya se está haciendo noche y no se mira tan oscuro eh pongan la casilla de campaña le voy a prender la lampa 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 del telefono jajaja patrona ya se te mira los ojos brillosos ya jajaja jajaja ya se escureció y se vino la luna mira está escuro ya y seguimos comiendo y seguimos comiendo que seguimos comiendo jajaja seguimos comiendo jajaja seguimos comiendo vamos a ver a si está abierto para agarrar una esquita donde dijo Chema y no? a las 5 de la tarde? a las 6 ay que hora fueron pues? bien temprano por tal de no llevarlos a las 5 a 11 a las 5 días abren y desde que dijo admitía que el esquita ahí ya como se me antojó? está bien bueno está bien bueno el esquita ven ven ángela mira Monchi aquí si yo quiero para finales de paso a verlo acuerda en mayo no Monchi hace como un mes la hembramos esta calabaza oiga ahí no puede dar más a los 100 días el maíz de la cosa no Monchi saca la cuenta tiene que haber tenido como un mes cuando vino enero oiga marzo abril y mayo 5 meses 5 meses? a los 150 días no puede ser dos meses que se ha hecho en el tiempo es que yo en la casa embré maíz en la casa para allá a los 6 meses a los 6 meses a los 6 meses a los 6 meses corre 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 en el tiempo fui a acuerdas mi acuerdas mi aquí 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 el año el primer año cuando hicimos la tierra cuando hicimos pozo sembramos como el veintitantos para el año nuevo para el año nuevo para el año nuevo el maíz nació ¿cuánto tiene? ¿cuánto? 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 este maíz tiene 3 meses como un mes y medio la cabina no ¿ya te quiere ir? ¿ya te quieres ir? esta calabaza fíjese que embramos acá las 10 el día 15 de septiembre ¿el 15 de septiembre? para los días 1 de octubre ya hubo calabaza a los 45 días a los 45 días a los 45 días octubre contemos calabaza noviembre y diciembre y ya ¿qué pasó? pues ya es bien noche nos hizo noche aquí en Alumbrita pero a gusto ya salgo noche y ya no tenemos que ir porque tiene frío ¿traes algo? ¿y Sebastián? ahí está Sebastián a ver, ¿tú qué dices? apuente de pasar el final de este video y hagan su comentario si quieren que volvamos otra vez a la tomatera a hacer más videos pero mi comadre ya no quiere que venga sí, claro que sí ya mandó su salud también la lupita también ya mandó los saludos sí, pues vamos a volver aquí porque nos la pasamos muy a gusto aquí en la tomatera le decimos nosotros aquí a gusto yo no, Lorenzo y aquí va a estar este final yo le bendiga y a nosotros no nos abandone Lorenzo, ¿tú dices qué dices? sí hasta la próxima ¿tú Manuel, querida? sí, pues hasta la próxima y vamos a estar saludos a todos gracias por ver el video ¡Gracias!